La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, visitó nuestra universidad para participar del lanzamiento del Programa de Derechos Humanos de la UNAH. El acto del que participaron el rector Ernesto Villanueva y Gilla Logiurato, representante de hijos e integrante de este programa, fue organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Centro de Política y Territorio. Ahora vamos a invitar al señor rector, licenciado Ernesto Villanueva, para que haga entrega a la señora Estela de Carlotto, de un diploma donde se la nombra como Presidenta Honoraria del Consejo Asesor Externo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La posibilidad de tenerte como una guía, una guía real para las cosas que queremos hacer aquí en la universidad. Ya hemos avanzado mucho en nuestras carreras, ya tenemos egresados, todo eso, pero nos interesa profundizar en la problemática de memoria, de verdad y de justicia, pensando que esas tres banderas son banderas que afectan de una manera muy positiva a todo nuestro pueblo, en el sentido que plantean unas metas, unos objetivos éticos y morales que muchísimas veces no se han seguido en nuestro país, y que nos parece que es un eje sobre el cual nosotros podemos insistir una y otra vez. Bueno, a mí es un placer, una alegría muy grande poder venir a conocer y conocernos con la gente que está trabajando en este claustro. Así que bueno, inaugurar un ciclo y siempre que sea en un tema tan delicado, ¿no? Como tener memoria, poder hablar del tema y sobre todo desde una universidad, es muy importante porque justamente hay mucha gente que quisiera que nos calláramos y que bueno, de esos temas ya no se hablen, y yo creo que cuanto más pretenden eso, más fuerza para hablar tenemos. Bueno, la juventud de nuestro país es una juventud maravillosa, una juventud que siempre la desprecian, sin embargo tiene un valor y un mérito de ser comprometida, de querer participar, de querer saber. Los medios de comunicación modernos son muy útiles en todo lo que es la facilidad de interpretar o relacionarse o formar grupos. Nosotros decimos que no estemos solos, que nos agrupemos donde más nos guste para luchar por un país como el que queremos que sea, y los jóvenes tienen fuerza para eso. Nosotros confiamos mucho, trabajamos mucho con la juventud, la alentamos siempre en paz y sin violencia, porque la violencia no sirve sino la persistencia. Ante un auditorio colmado, se realizó la novena ceremonia de colación de nuestra universidad. 25 nuevos egresados de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes y Almirante Brown recibieron el diploma que certifica sus estudios superiores y los habilita para el desarrollo profesional. Sentimiento de alegría, aquel que te transmiten los egresados, de alegría que te transmiten los docentes. Y siempre digo lo mismo, me sale otra cosa que la universidad, lo más lindo que puede pasar es esto, que es como que uno trabaja para este momento, en el cual es muy tangible, es una persona que se recibe y expresa con su cuerpo, con lo que uno ve que siente, bueno, todo lo que pasó, todo lo que significó para ellas, para su familia, los docentes, bueno, y la institución que los acompaña. Las carreras son licenciatura en quirófanos, el título intermedio, enfermería universitaria, la tecnicatura en emergencias y desastres. Graduados estamos cada vez más acercándonos a un número que para nosotros es muy importante, que es llegar a los 500 graduados. Muy contenta por el día de hoy, un día especial para todos los egresados, y algo que vengo luchando hace estos años, me recibí en tiempo y forma de esta universidad, y orgullosa porque soy de Florencio Varela y pude lograr mi título intermedio. En este momento tan especial me acompañaron unos compañeros y mis padres, mi papá y mi mamá, y me alegro que ellos estuvieron presentes hoy. Cada cosa que vivimos nosotros los estudiantes, cuando ingresamos, cuando pasamos cada una de las etapas, como por ejemplo nosotros, ir a las prácticas, pasar por los momentos dentro del quirófano, que es tan importante, y bueno, sobre todo como persona, cómo te sentís en el momento que te llega el título, y bueno, que también esa incertidumbre de no saber a dónde vas a ir, o qué es lo que vas a hacer, pero bueno, como siempre digo, no olvidarse de lo que uno fue y de lo que quiere ser, y bueno, de ayudar sobre todo al resto de la gente que quiere cumplir con un sueño. El secretario general del gremio no docente Atunaj, Pacundo Romero, fue electo secretario de Juventud para la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, PATUN, formando ahora parte de la mesa ejecutiva. La verdad que es un momento histórico, emocionante, en el cual vamos a compartir con los compañeros esta novedad de poder hoy estar asumiendo esta responsabilidad mayor de estar a cargo de la Secretaría de Juventud de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, y la verdad que hayan tenido en cuenta una organización incipiente, cuatro años de funcionamiento, para nosotros nos llena de orgullo, nos llena de orgullo para los compañeros del Conurbano, porque nosotros respondemos y representamos a los compañeros del Conurbano Buenarense, y la verdad que estamos muy felices, vienen a la memoria un montón de recuerdos desde la primera organización del sindicato, así que la verdad que toda emoción, todos anhelos, para que también David, junto con la Comisión Directiva, pueda seguir proyectando el crecimiento de Atunaj, que lo viene haciendo muy bien a nivel local y ahora a nivel nacional. Estamos trayendo también el saludo del compañero Nelson Farín, a nuestro conductor, que hoy no se pudo acercar, pero es importante que los compañeros de la mesa hoy nos estén acompañando en un evento muy importante para el conjunto de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Hemos venido aquí agradeciendo la invitación de los compañeros de Atunaj, un poco también con este espíritu que tiene la FATUN, de solidaridad, de organización, de unidad, creo que son los tres pilares que se han venido llevando desde 30 años a esta parte, y el estar aquí hoy agasajando a una asociación amiga por su llegada a la mesa tiene que ver con estas tres características que tiene la federación. Es la segunda vez que vengo a esta universidad y la verdad que siempre nos han recibido de la mejor manera a todos los compañeros y es un paso importante para la construcción de este ciclo que se viene, que es muy difícil y esperemos, digamos, que todos juntos en la mesa ejecutiva y todos los compañeros de las bases empecemos a trabajar para reconvertir y que esta federación sea mucho más grande de lo que es hoy. La verdad que Facundo se merece esto, se lo ganó con el trabajo que ha demostrado todos estos años, por eso el reconocimiento de hoy estar al frente de la Secretaría de Juventud, para él es un orgullo y para nosotros también que se haya incorporado a la conducción de la FATUN, porque sabemos el trabajo permanente y la militancia que tiene Facundo desde hace años. Y para mí, bueno, un orgullo personal de que Facundo sea quien va a conducir los destinos de la juventud de la FATUN, ya que viene demostrando un trabajo incansable, tanto en su universidad de origen como es Arturo Jauretche, que va a volcarlo en la Federación Argentina. El miércoles 23 de agosto se desarrolló en el auditorio de nuestra universidad la primera jornada de políticas de salud en violencia familiar y problemáticas de género. Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela, la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Observatorio de Violencias Sociales y la revista Pueblo. Hemos hecho un enfoque de la temática desde la salud, a partir de plantearnos, bueno, esta concepción amplia, integral de la salud, donde nuestros efectores, nuestros centros de salud, los establecimientos, no solamente trabajan en el restablecimiento de la salud biológica u orgánica, sino fundamentalmente que puedan trabajar problemáticas más complejas, como es el tema de la violencia, que tiene que ver, obviamente, con la salud de las personas, más vinculada al ámbito de la vida de relación y los conflictos que allí se dan. Y nos parece que los centros de salud tienen una ubicación privilegiada por su distribución en el territorio y por la composición de los equipos de salud. Nuestros equipos son equipos interdisciplinarios, donde no solamente hay médicos, sino también profesionales de la salud mental, trabajadores sociales. Fuimos invitadas como organización por el trabajo que venimos realizando ya hace varios años en un refugio para mujeres víctimas de violencia, donde recibimos a las mujeres que se encuentran en riesgo de vida con sus hijos y sus hijas por un tiempo transitorio. Nuestro aporte como refugio fue presentar el testimonio de referentes de la comunidad, mujeres que trabajan con estas situaciones, y también traer aquí la palabra y el testimonio de mujeres que han sido víctimas de violencia y que a través del paso por el refugio han podido salir junto con sus hijos y sus hijas y comenzar una vida diferente, mejorando su calidad de vida. El aporte nuestro, el aporte que queríamos dejar sentado, que queríamos compartir con todos ustedes, es qué es lo que necesita el Poder Judicial para realizar un cambio. El Poder Judicial necesita ingresar a una nueva era en la cual realmente las cuestiones relativas a las cuestiones de violencia de género sean tratadas con seriedad, profundizadas, investigadas y sancionadas. En ese camino lo que necesitamos es la colaboración de todos y venimos a dar nuestra experiencia de cómo lo estamos trabajando, cómo aplicamos la Ley de Violencia de Género Nacional y qué es lo que necesitamos de cada uno de los actores sociales que pueden darnos una mano con este tema. ¡Gracias!